¡Rápido y media vida! Continuamos aquí en el Puerto Rico Comic Con 2017 y me encuentro en el bus de De La Nada. Exactamente, De La Nada. Me encuentro con Ranji. Ranji, hola. Ranji, te voy a decir una cosa. Ese promo de Puerto Rico Comic Con quedó brutal. Y yo creo que... Yo estoy aquí porque ese promo me dejó en shock, ¿ok? ¿Cómo subió eso de la nada así? Bueno, subió literalmente porque estaba a última hora y me dieron la oportunidad de estar aquí y fue como que, ah, pues vamos vamos a avisar de que vamos a tener nuestra mesa pero la mesa estaba bastante simple y eso fue lo que hicimos. Es el promo. ¿De qué se trata De La Nada? De La Nada es una serie de cartoons políticos donde criticamos hacemos crítica social, crítica de pop culture, de la cultura popular y básicamente de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero mayormente puertorrisal y enfocas en Puerto Rico. Sí, me enfoco en Puerto Rico porque no hay nadie como que haciendo esa mezcla de cosas aquí en Puerto Rico y para hacer cosas de Estados Unidos pues ya existen, ya está súper saturado. O sea, no creo que... Yo quiero... No pienso internacional. No, a lo que pasa aquí es donde deberíamos enfocarnos. A mí en ese término, en ese asunto. Y cuando vas a hacer un video específicamente que vas a hablar de una crítica social de algún tema específico, ¿cómo te surge? O sea, ¿qué es lo primero que tú ves? Lo que está en el momento. Sí, lo que está pasando en el momento y como yo lo veo como la opinión que tengo sobre lo que está pasando. El otro video que me echó da like fue el de Ricky, obviamente, el de la deuda. Háblanos con la vocecita de Ricky. Ricky Rosselló, él siempre habla de esta manera muy pronunciado, pronunciando las palabras pronunciativas porque tiene que pensarlo un poco bien y si está todo el libreto, pues lo va a decir muy bien. Gracias. Y siempre termina con el mejor Puerto Rico. Gracias. Bueno, ¿dónde te puedes seguir? En las redes sociales, cuéntanos. En las redes sociales nos encuentran como De La Nada PR, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram. También me pueden buscar por mi página personal que es RadRanji en Instagram o en Facebook también. Gracias por ver la vida de Puerto Rico y continuamos aquí en De La Nada, en el Puerto Rico Comic Con 2017.